Hola doctores, muy buenos días. Sean bienvenidos a la introducción de este curso de fotografía clínica que espero sea de su agrado. Vamos a plantear los objetivos de este curso y que cuando menos en esta introducción sepan lo que vamos a ver a lo largo de estos 30 minutos y por supuesto a lo largo de estos tres niveles del curso. El primero de ellos es reconocer la importancia de la documentación fotográfica en la práctica odontológica. También vamos a ver los elementos que componen a la fotografía clínica y por último vamos a aprender el uso de herramientas fotográficas en la práctica odontológica. Primero que nada me presento, yo soy Rodrigo Díaz, soy egresado de la Facultad de Estomatología de la UAB y tengo formación académica en fotografía profesional y clínica por también la UAB y formación también por la Universidad de Desarrollo de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora sí, comencemos. Seguramente muchos de los que entren en este curso es porque tienen la intención de hacer fotografías como esta, o tal vez como esta, o tal vez como esta. Pero el hacer este tipo de fotografías es sólo uno de los muchos puntos a tocar y lo veremos un poco más adelante. Por el momento vamos a ver la relevancia que tiene la documentación fotográfica en el expediente clínico y para ello necesito que repasemos un documento muy importante que me imagino ustedes ya deben de conocer y es la norma oficial mexicana 04 del expediente clínico. En caso de que requieran el archivo les voy a dejar un enlace en la descripción para que lo puedan descargar. Casi el inicio del documento nos indica la fecha de modificación de dicha norma realizada el 5 de octubre del 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Si nos dirigimos a la introducción del documento nos indica textualmente su propósito. Dicho documento tiene como finalidad establecer los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Un poco más abajo nos señala que dicho expediente es una herramienta de uso obligatorio para el personal del área de la salud en los sectores que integran el sistema nacional de salud que son el público, el social y el privado. Es aquí donde surge la primera pregunta ¿Qué es un expediente clínico? Bueno pues la misma norma un poco más abajo nos indica que se trata de un conjunto único de información y datos personales de un paciente que puede estar integrado por documentos escritos, gráficos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto ópticos, imaginológicos y electrónicos. Y es justo aquí donde entra la fotografía clínica ya que como pueden ver hace parte del expediente clínico. El mismo documento nos dice que radica su importancia en los datos que se recaban haciendo constar diferentes momentos del proceso de la atención médica o en nuestro caso atención estomatológica. También nos ayuda a describir el estado de salud del paciente y nos proporciona datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo. Es aquí donde surge otra pregunta ¿De verdad se puede saber el estado físico, mental y social del paciente con sólo una imagen? Para responder esta pregunta necesito que vean un par de memes que se los voy a dejar aquí abajo. Seguramente muchos de ustedes ya los habrán visto y como yo se habrán reído mucho. Pero ahora necesito que quitemos el meme y dejemos a los pacientes que hay detrás de estas dos imágenes. Y por supuesto tratemos de presentar a estos pacientes con lo visto en la imagen con datos ficticios. Juan Carlos es un paciente masculino de aproximadamente 23 años de edad, con sobrepeso e hipercolesterolemia sin tratamiento, que tiene antecedentes de toxicomanía y relaciones sexuales de riesgo y que acude al consultorio dental presentando las lesiones aftosas en la mucosa bucal. Ahora, si tienes buena imaginación seguramente visualizaste algo así. Ya teniendo la imagen interoral podemos ver el tamaño, la forma, el color y si lo pudiéramos tener clínicamente incluso podríamos hasta oler la lesión. Si miramos más a detalle quienes son un poco más observadores se habrán dado cuenta que la mucosa del vermellón está reseca, que los dientes presentan facetas de desgaste posiblemente por un problema de bruxismo, que presenta una recesión gingival probablemente por un problema de atricción, que tiene sarro dental posiblemente también por mala higiene y que la localización de la lesión es coincidente con el líne de oclusión y el borde incisal del canino y premulares, por lo que hay una alta probabilidad que la lesión sea ocasionada por un traumatismo en la zona sumado a una mala higiene. Ahora pasemos con el segundo. Brian Alexis es un paciente masculino de aproximadamente 26 años de edad en junto del rostro, VIH positivo sin tratamiento, con signos de desnutrición que tiene antecedentes de toxicomanía y relaciones sexuales de riesgo. Acude al consultorio dental presentando una perforación de paladar duro y blando, cuyo diámetro es de 5 centímetros por 3 de profundidad. Y ahora seguramente te imaginaste algo así. Como te pudiste dar cuenta en ambos pacientes, bajo una serie de diferentes datos, pudimos materializar mentalmente una lesión en dos fotografías, que al final interpretamos con un mundo de información que nosotros ya tenemos. Probablemente entonces, la importancia de la fotografía clínica no solo sea una prueba veraz que da fe a diferentes momentos de la atención médica estomatológica, sino que además nos proporciona información para el diagnóstico, pronóstico y hasta el tratamiento del mismo paciente. Además nos permite compartir datos para la información académica. Por supuesto de demás personas o en su defecto que profesionales, como en esta ocasión, nos sentemos a discutir una posible interpretación que a esta le podamos ver. Esto último, claro, va solo a radicar en que también estemos preparados como profesionales. Pero bueno, regresando nuevamente a la norma 04, quiero que cerremos este documento repasando los datos que según el expediente clínico ahora ya tenemos en nuestro poder, que son la identidad de la persona, los datos personales y el estado de salud del paciente, siendo este uno de los motivos de importancia por el que se debe de hacer una correcta documentación fotográfica. Podríamos hacer un análisis más exhaustivo sobre los 14 capítulos de dicha norma, pero lo correcto es dejar este tema para una segunda parte del curso o incluso podríamos hacer un curso documento únicamente de esta norma, pero lo vamos a dejar aquí para que nos dé tiempo de ver todos en contratiempos. Pasemos entonces a la otra parte legal de gran relevancia en la toma de fotografías, que es la posesión de dicho documento, para lo que ahora necesitaremos a la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares. Y si dirigimos nuestra mirada a la parte superior derecha del documento, nos daremos cuenta que se encuentra vigente desde el 5 de julio del 2010. Dicho documento nos dice textualmente que tiene como objetivo regular, controlar, informar y hacer tratamiento legítimo de los datos personales en posesión de los particulares, para que con esto se garantice la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Recordemos que en el expediente clínico tenemos muchos datos sensibles del paciente como nombre, sexo, edad, fecha de nacimiento, domicilio, etcétera, que de alguna manera podrían ser expuestos por algún descuido de nuestra parte, podría traernos problemas legales bastante sensibles. Y para explicar un poco el punto, vamos a ir al capítulo 3 de dicha ley, que nos indica que cualquier titular, o en su caso su representante legal, podrá ejercer los derechos de rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley. Los datos personales deben de ser resguardados de tal manera que permitan el ejercicio sin dilación de estos derechos. En este capítulo, además de lo anterior, nos hacen ver la importancia del resguardo, protección, vigilancia y correcta divulgación con únicos motivos de evaluación, enseñanza e investigación. Como se pueden dar cuenta, en esta ley nos señala los límites en los que está la posesión de las fotografías del expediente clínico, así como el manejo del mismo. Por último, vamos a analizar el capítulo 7 de la misma ley, que nos indica que, en caso de faltar con alguno de los artículos que vimos en el capítulo 3, el titular o su representante legal, pueden hacer válido el derecho a reclamar los preceptos de esta ley que han sido vulnerados, y en caso de ser procedente, esperar a las resoluciones correspondientes. La autoridad que rige a esta ley es el INAI, a la cual se le puede llevar el reporte. Con esto quiero citar al buen tío Ben con su máxima. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ya sabemos las responsabilidades que adquirimos con un correcto experiente clínico, y ahora aprenderemos, digamos, el superpoder. Y para ello, empecemos por el principio, el inicio de la fotografía, e iremos a la misma palabra que etimológicamente se deriva de los vocablos de origen griego, que son foto y grafia, es decir, luz y escritura, por lo que representa la idea de escribir o bien dibujar con luz. Entonces, surge otra pregunta. ¿Cuál es la primera imagen de la historia que cumple con estos requisitos? Para responder esta pregunta, nos tenemos que remontar a la Francia de 1826, en donde se hallaba un adulto, Joseph Nissefore Nipse, que siete años antes de su fallecimiento, nos dejó esto. Es una tosca imagen, casi sin medios tonos en positivo directo, que requirió un tiempo de exposición dentro de una cámara oscura de aproximadamente ocho horas, y cuya técnica se llamaba por su inventor heliografía, es decir, dibujos de sol. Para muchos les debe sonar el término cámara oscura o bien cuarto oscuro, ya que es aquí donde se revelan las radiografías que se hacen a los pacientes, y que cuando menos el proceso artesanal de revelar una fotografía es similar al de una radiografía. Pero, durante el curso profundizaremos más sobre la historia, ya que claro, hay muchos más temas de relevancia, que incluso están en estrecha relación con la estomatología. Pero solo los quiero dejar con un dato más, y es sobre el instrumento que se empleó para la toma de la heliografía. Estamos hablando, por supuesto, de la cámara oscura. Y pues, para responder esta pregunta, nos tenemos que remontar ahora, al año 367 a.C., en alguna zona de Grecia, donde se hallaba un joven Aristóteles, quien después fuera un filósofo, polímata y científico, que se encontraba haciendo alguno de los varios experimentos que se realizaban en la época. Para comprobar sus teorías sobre la luz, Aristóteles construyó la primera cámara oscura de la que se tiene noticia. Pero, ¿qué es una cámara oscura? Como su nombre lo indica, consiste en un cuarto o cámara casi sellada, con un único orificio muy pequeño en el centro de las paredes de dicha cámara. La luz que penetraba en ella por aquel orificio, proyectaba una imagen del exterior a la pared opuesta, siendo esta posiblemente la primera imagen que se pudo registrar. Este es el principio básico de las fotografías que se hacen actualmente. Un sensor, un obturador, un lente y una pantalla. Ahora sí, entremos en materia. Es necesario que se entiendan algunos datos fundamentales para la utilización de una cámara fotográfica. De hecho, podríamos decir que aprendiendo esta introducción, o bien estos datos, ustedes ya estarán haciendo fotografías. Por ello, hablemos de ISO. Históricamente, el ISO en fotografía provenía del acrónimo Organización Internacional de Estandardización, por su sigla sin inglés. Y surgió en un momento en que los fabricantes de las cámaras necesitaban homogenizar las relaciones de sensibilidad en las cámaras de carrete. Hoy en día, el ISO en las cámaras digitales no sigue los estándares de la organización ISO y es una cosa completamente diferente. El ISO se puede definir como la capacidad del sensor para aumentar la luz capturada. A diferencia de lo que mucha gente todavía piensa, el ISO en fotografía digital no tiene nada que ver con aumentar la sensibilidad de la luz en la sensibilidad de la luz en el sensor de la cámara, porque para ello sería necesario cambiar el sensor por otro con más sensibilidad. Sin embargo, todavía hay quienes se refieren erroriamente a este término como sensibilidad ISO. Entonces, el principal efecto del ISO en la fotografía es aumentar artificialmente la luz capturada por el sensor de la cámara, dando como resultado una imagen final más expuesta. Es por esto que cuando el ISO amplifica esta luz, que también es conocido como señal, la imagen final presentará mayor luminosidad, pero comenzará a generar ruido digital progresivamente a medida que el ISO aumente y esto va a ser que comprometa la calidad final de la imagen. Este valor se expresa como ISO y tiene un valor numérico que puede ir desde los 50 hasta los 6400 o bien menos o bien más, dependiendo de la cámara que estemos ocupando. Si nos colocamos en cámara existen diferentes formas en cómo verlos expresados, ya que dependiendo de la compañía que sea nuestra cámara, o el dispositivo que estemos utilizando, es la localización de los valores, tanto por los diales físicos como el mismo software. Por tanto, en Nikon la tenemos así, en Canon así, en Hasselblad así, en Sony tenemos así, etcétera. Ahora, para poder poner en práctica nuestros conocimientos es necesario de un modelo y por ello le pediremos a nuestro paciente con obesidad que nos ayude. Si nosotros le tomamos una fotografía Juan Carlos con valores de ISO muy altos, saldría más o menos así, pero si ahora tomamos la fotografía con valores muy bajos, saldría más o menos así. Probablemente entonces te preguntes, ¿para qué quiero el ISO si me hace una fotografía un poco más allá? A partir de este momento irán apareciendo algunas fotografías en las que a su derecha se estarán las características técnicas de la fotografía para que se vayan familiarizando más con la terminología fotográfica. Entonces, en algunas ocasiones suele ser de mucha ayuda y generalmente se emplea en condiciones de baja luminosidad y mucho movimiento. No es lo mismo que tomes una fotografía a alguien que está modelando para ti, a un modelo móvil como lo pudiera ser una ardilla por ejemplo. Si subimos un poco de nivel de dificultad y ahora en lugar de hacer esta fotografía en el día, la hacemos en la noche y en lugar de hacer la fotografía a la ardilla, se la hacemos a una mosca, la complejidad de la fotografía subiría tanto que sería necesario ocupar equipo especializado fotográfico para dicha escena. Recordemos que no siempre se generan las condiciones idóneas para la toma de fotografías, pero en el caso de la fotografía intraoral, casi siempre tenemos buenas condiciones luménicas, a excepción claro de los pacientes pediátricos. Ahora vamos a ver a los que podrían ser los dos términos de más relevancia en la fotografía o bien la fotografía clínica, que son la velocidad de obturación y el tiempo de exposición. Estos dos términos no se pueden entender si no se habla de ellos al mismo tiempo. Como su nombre lo indica, la velocidad de obturación es la velocidad a la que se cierra el obturador de la cámara y corresponde al inverso de tiempo de exposición. Una velocidad de obturación más rápida crea un tiempo de exposición más corto, mientras que una velocidad de obturación más lenta te da un tiempo de exposición más largo. Vamos a plantear una analogía para asimilar mejor esta información, ¿vale? Entonces, el obturador de la cámara fotográfica funciona muy similar al ojo humano, en el que el globo ocular es el sensor de la cámara, mientras que los párpados son el obturador. Si abrimos y cerramos los párpados muy rápido, y claro, los mantenemos cerrados tratando de procesar lo que vimos, será poca la información que vamos a poder ver. Mientras que si mantenemos los ojos abiertos por más tiempo, obtendremos mayor información de la imagen y mayores detalles también. Hagamos un ejercicio. Voy a pasar una imagen rápidamente y me dicen cuántos órganos dentarios de Don Tomás pudieron ver. Si la respuesta que diste fueron seis, muy bien, acertaste, pero dudo que te hayas percatado de algunos detalles clínicos de relevancia, como las microfracturas, las bolsas periodontales, el pólipo pulpar, o viceversa. Encontraste los detalles, como las microfracturas, las bolsas periodontales, el pólipo, pero no te diste cuenta del número exacto de dientes que tiene Don Tomás. Esto más o menos hace la velocidad de obturación. La velocidad de obturación suele ser de mucha ayuda, ya que nos puede permitir capturar objetos con mucho movimiento y en buenas condiciones de luz, como por ejemplo cuando me encuentro a Brian Alexis atrás de la facultad, o cuando se va sin pagar consulta. De hecho, por ejemplo, provoca diferentes fenómenos. A este fenómeno se le conoce como trepidación, que se puede definir como un estremecimiento de la imagen cuando los valores de exposición son más altos de lo que demanda la fotografía. Podría parecer que la trepidación es una mala condición para una imagen, pero bien empleada podemos hacer diferentes fotografías. De hecho, si subimos incluso un poco más los valores de exposición, podemos detener fenómenos fotográficos que ocurren con mucha rapidez, como una gota de agua, un auto en movimiento, o al mismo Brian nuevamente. También controlando la velocidad de obturación, podemos capturar imágenes con muy poca luz o bien en completa oscuridad. Si nosotros sacáramos nuestro teléfono y tomáramos una fotografía al cielo por la noche, seguramente obtendríamos algo como esto. Si bien nos va, pero si ahora escogemos los valores de obturación más bajos, una perspectiva diferente y elegimos un sitio adecuado, podemos obtener imágenes como esta. El mismo ejercicio lo podemos hacer con la fotografía clínica intraoral, en donde con una velocidad de obturación corta, nos puede quitar información indispensable para el diagnóstico o documentación, mientras que una velocidad de obturación un poco más larga, los resultados van a ser otros. Este valor se expresa en segundos o bien en fracciones de segundos, y sigue el patrón que les mencioné anteriormente. Una velocidad de obturación rápida crea una exposición más corta, mientras que una velocidad de obturación más lenta te da una exposición más larga. Ahora vayamos a cámara. La velocidad de obturación la podemos encontrar así, o así, o así. Una vez más, el diseño del formato va a depender completamente del fabricante, y también del software. Y se puede modificar, reitero, con botones físicos o dentro del mismo software. Como se pueden dar cuenta jugando con los valores de la velocidad de obturación o bien tiempo de exposición, su imaginación será el límite. El último de los valores que vamos a ver en esta pequeña, pero significativa introducción al curso de fotografía es la apertura focal. La apertura vocal se define como la capacidad del diafragma para regular la luz que llegue al sensor de la cámara. Esta se expresa con una letra F, una diagonal y un valor numérico. Un valor bajo nos indica una apertura focal muy alta, mientras que un valor muy alto nos va a indicar una apertura focal muy baja. En términos prácticos, si seleccionamos un valor alto, el diafragma se va a cerrar a tal punto de no dejar pasar luz, por lo que físicamente vamos a perder información en la imagen, pero ganaremos campo de visión. Mientras que si seleccionamos un valor muy bajo, el diafragma se abrirá, dejando pasar mucha luz y por ende mucha más información en la imagen, así como mejor campo de visión. Al igual que como vimos en la velocidad de obturación, vamos a hacer una analogía con la anatomía de nuestro ojo para que lo entendamos un poco mejor, pero ahora ocuparemos el iris. Como sabemos, el iris tiene la capacidad de contraerse y expandirse dependiendo de cómo este está expuesto la luz. Mientras esta contracción y expansión se realizan de manera inconsciente, involuntaria y no solamente depende de la luz, el diafragma en el lente de una cámara lo podemos contraer y expandir a voluntad. Y al igual que como vimos en la velocidad de obturación, genera diferentes fenómenos fotográficos. Hablemos de difracción, distorsión y profundidad de campo. El primero de ellos es la difracción, y se puede definir como la dispersión de la luz cuando los rayos se ven obligados a atravesar un orificio muy pequeño. Para explicar esto, tengamos en cuenta que el sensor de la cámara cuenta con muchos píxeles en su superficie, que van a recibir unas de luz, y hay un objetivo entre la imagen a tomar y el sensor. Al cerrar el objetivo con valores muy altos, no es capaz de percibir la información detalladamente, provocando aberraciones, o en su defecto, difracción. Nuevamente, esto puede ser difícil de entender, pero vayamos a la práctica. Imaginemos la siguiente situación. Se encuentran caminando por la calle con un cielo despejado, aproximadamente a las 10 de la mañana, miran hacia abajo y se percatan que su sombra hace un movimiento extraño. Este movimiento, al parecer, ustedes no lo hicieron. Entonces, le prestan atención a la situación, y deciden saber qué es lo que está pasando. Se dan cuenta que cuando acercan lo suficiente una sombra a la otra, éstas pareciera como si se atrajeran. Pero, ¿esto no es posible? ¿O sí? Pues la realidad es que sí. Cuando menos visualmente, así es. Y a este efecto se le conoce como difracción, que no se debe de confundir con la distorsión, que es otro fenómeno que ocurre por la apertura focal. La distorsión es una deformación óptica en la imagen provocada por el lente usado, o bien por el uso de la apertura focal, consiguiendo una fotografía distorsionada. Este evento se puede notar mejor con lentes angulares por encima de los 120 grados, o bien lentes ojo de pez. Para que nos demos una idea, los angulares de 120 grados se ven como en la imagen de abajo, mientras que las de ojo de pez se ven como las que están en la parte de arriba. El lente que la mayoría de las cámaras comerciales tienen es un 18-55, que sí puede hacer una distorsión, pero es con aperturas focales muy altas, y esta deformación se vuelve poco notoria. Y por último tenemos a la profundidad de campo, que se puede definir como la cantidad de escena que aparece enfocada en la fotografía. Para explicarlo, ahora nuevamente ocuparemos a nuestro modelo con sobrepeso, Juan Carlos, en la que Juan Carlos será la zona enfocada, mientras que la zona que no está enfocada sería lo de atrás. Cambiando los papeles, ahora Juan Carlos está desenfocado y el fondo está enfocado. Cambiar el enfoque entonces podría no tener más ciencia que la distancia que hay entre el punto de enfoque y la zona desenfocada, pero la verdad es que es un poco más complejo que esto, ya que son varios factores que intervienen en la profundidad de campo, como el lente, la apertura focal, la distancia entre los puntos de enfoque y la misma luz. Por ejemplo, se puede dar una fotografía de campo muy alta con aperturas focales muy bajas, o bien con un lente diferente, incluso cuando la distancia entre los dos puntos de enfoque son muy cortas. Entonces surge otra pregunta, pero ¿y si queremos que todo esté enfocado? Pues para ello es necesario valores con apertura muy altos, para que se pueda disminuir la profundidad de campo, aunque esto signifique perder luz. Como lo vimos al inicio de este tema, el diafragma se cierra y se abre para dejar pasar menor o mayor luz, permitiendo que un objeto se vea enfocado o no, pero al mismo tiempo, al cambiar los parámetros por unos más altos, la fotografía se oscurece, perdiendo información. La profundidad de campo entonces podría definirse también como la distancia entre el punto de enfoque y la zona más lejana de la escena, dependiendo de varias cosas, la luz, el lente, distancia entre el punto de enfoque y el objetivo, etc. En estomatología generalmente usamos esto, profundidades de campo muy cortas, por lo que la apertura focal debe de ser un número muy alto, para que el rango de enfoque sea amplio y consigamos por ende más información. Para explicar esta última parte pongamos un breve ejemplo, en la primera foto tenemos un valor bajo y por ende la zona enfocada tiene un límite, mientras que ocupamos un valor más alto, este límite de enfoque va a ser más amplio y por ende obtendremos mucha más información. En contrapartida vamos a perder un poco de luz por el cierre del diafragma, pero podemos compensarlo con un poco de ISO, y es aquí donde entra una de las ventajas del ISO, pero no es lo más recomendable. Por ello, es lo recomendable, es hacer uso de herramientas en la fotografía digital, como lo son el twin flash, el ring flash o bien el mismo flash de la cámara. En el curso habrá una parte especial para el uso de estas herramientas que se usan en la fotografía clínica intraoral, como por supuesto los contrastes, los retractores, los espejos vocales, etcétera. Seguramente a este punto de la introducción una de tus preguntas sea ¿Estas fotografías solo se pueden hacer con una cámara profesional o las puedo hacer con mi celo con otra cámara? Y la respuesta es sí. De hecho, algunas de las fotografías mostradas durante este curso fueron tomadas por un smartphone. En el curso hay un tema en el que se te orienta a tomar fotografías como todas las anteriores con un teléfono o bien otro dispositivo. Recordemos que esta es solamente una introducción al curso y que los temas que vimos ahorita se verán con más profundidad durante el curso. Me gustaría que en mis redes sociales o bien en los comentarios de esta presentación me dijeran qué es lo que esperan ver en el curso, qué es lo que les gustaría ver, si hay alguna queja, sugerencia, comentario o bien alguna aportación valiosa que les gustaría dar al curso. Creo que eso es todo de mi parte. Espero que esta pequeña introducción les haya ayudado y seguimos en comunicación por mis redes sociales que les dejaré aquí abajo.